Genaro Gattuso tuvo ayer su presentación y su posterior rodada de prensa como técnico del club de fútbol de Valencia. No se cortó en hablar en español para poder responder a las preguntas de los periodistas, eso sí, cuando se trababa acudía a su idioma nativo, a italiano. Quiere jugadores con un perfil perdedor, le da igual, pero quiere que crean en el proyecto. Puso de ejemplo a su excompañero Ayala, que salió del Milan por la puerta de atrás y que en Valencia se convirtió en toda una leyenda. Aún sin hablar sobre la plantilla con la directiva, ya muestra una idea de juego. Línea de cuatro abajo, tener el balón y recuperar ese espíritu que transmitían los Albelda y compañía. Queriendo reafirmar ese sentimiento de pertenencia y haciendo saber también que la camiseta pesa. En otras palabras, calidad y personalidad. Línea de cuatro abajo, tener el balón y recuperar ese espíritu que transmitían los Albelda y compañía.